Bueno, buenos días, agradecerle su asistencia a la sesión de comunicación social. Vamos iniciando. En virtud del artículo 30 y 49, fracción 2 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículo 14, fracción 3 y 7, 54, 55, 58, 59, 61, 63 y 64, fracción 1, 2 y 8 del Reglamento del Ayuntamiento de Acatlán de Juárez, se convoca la reunión ordinaria para la Constitución de Comisión de División de Comunicación Social, a la que dignamente pertenece, misma que tendrá lugar en la sala de cabito ubicada en la planta alta del edificio, el portal López Cotilla número 11, Colonia Centro, Código Constitución 45, 700, Acatlán de Juárez, Jalisco, este lunes 15 de octubre de 2018. Orden del día, lista de asistencia y edificación del coro legal, aprobación del orden del día, asuntos generales, clausura de la sesión. Empezamos con la lista de asistencia, la regidora Rosario Pardo, presente, el regidor Jesús López, presente, su servidora María de Jesús Rivera Bravo y nuestro invitado, el director de comunicación social de Alejandra López. Declaramos, declaramos, este, por un legal y están de acuerdo con la aprobación del día. Bueno, este, en asuntos generales, no sé si el director quisiera decirnos algo. Nada más que, para no entrar en la cuestión de cómo es la continuación de la comisión solamente, sí, es el punto de evidencia del apoyo que se ha hecho por parte de la Comisión de Comunicaciones hasta nuestro departamento. Este, sabemos que comunicación social es la parte más importante en relación a lo que es gobierno pueblo, el municipio, la ciudadanía, donde sí se requiere un apoyo totalmente para que el departamento cuente con lo necesario, sin tanto de equipamiento como de personal y sobre todo el apoyo en todas las actividades y fechas que son necesarias. Por otra parte, la concientización, o si no, la concientización, la conciencia directa con todos los directores del municipio ya que necesitamos para que comunicación funcione en base a las actividades que realizan tanto presidentes, regiones y los directores. Si no de una forma institucional, la comunicación tendría que referirse a que se necesite que todos los directores reporten sus actividades a la comunicación desde un antes, durante y después para poder tener informada al 100% a la ciudadanía. En cuestiones de proyectos, pues yo creo que será como postularse al mes de trabajo para lo que viene siendo lo que se requiere tanto a proyecto a nivel oficina o departamento como a nivel municipio, a nivel de comunicación y proyectos muy ambiciosos como el hecho de contar con el escenario propio en la normalidad, el equipo propio de sonido en la normalidad, de los eventos que tenemos, la corrección, como ha sido antes, yo lo mencionaba en la estructura, de que para el día de los de muertos tener un tarjet de informe morativo al día de muertos, donde el canal entonces tiene un dron, nosotros no contamos con el tipo de ese tipo, entonces sí tenía, sí tenía solicitado un poquito el apoyo de la Comisión de Comunicación para poder actualizar y tener herramientas, herramientas de trabajo para poder dar una buena información a la ciudadanía. Muy bien, pues, en más en cuanto tenga todo eso, hacérmelo llegar para, este, no así que, en cuenta de cabildo, pedir todo el apoyo. Sí, sí, declarar lo que viene siendo el apoyo de lo que es equipamiento, también como el apoyo al personal, al personal propio, nosotros somos la parte que más, dicen que en otra falta, todos los eventos evidenciando, sacando las notas, cubrimos, todo eso, eso es importante, yo creo que se dé ese apoyo para que no se dé el apoyo tanto, porque sabemos que son horas que estamos fuera de trabajo los fines de semana, muchas veces, entonces el apoyo para la Comunicación Social. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Mande? ¿Tienes algo? Sí, una pregunta. ¿Tienes, este, como que ya ha establecido tu plan de trabajo? Sí, sí, estoy establecido. Tengo fechas más o menos aproximadas de lo que viene siendo lo que es la, donde no son horarios laborales, horarios laborales, el equipo que se requiere, el personal que se requiere, está considerado también. ¿Y Anetio ya tienes considerado el equipo que ocupas para...? Tengo considerado el equipo tanto de sonido como de audio, y de video si fuera posible, también lo que hemos estado haciendo el proyecto. Ok. Señora. Mi pregunta es, este, si logramos tenerlo, ¿ya no requeriríamos por ejemplo de Canal 21? Eh, la, 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 la cuestión de, la cuestión de los medios de comunicación, ahí, independientemente de lo que viene siendo el, el propio Ayuntamiento, eh, Canal 21 para mí es una opción, ¿podría ser viable o no podría ser viable dependiendo? Ahí, ahí, ahí tenemos... ¿De tenerla? Podemos tenerla o no tenerla, ya esa posición de que los regidores o los regidores que se pongan de acuerdo deciden tener un contrato con ellos o no. Eh, los medios de comunicación ahorita altamente está referiendo de que tenemos más publicidad por medios digitales o por plataformas digitales en redes sociales que forman un sistema como es televisión y más en el local. Entonces, yo estoy a favor de que si hay apoyos de que se maneje un tipo de contrato diferente, si me lo preguntan de esa forma, no sea un contrato fijo, sino que sea por cápsulas o por espacios. ¿Por eventos? Por eventos. Sí, y ¿por qué? Por el, el alcance que tiene ya. Realmente la alcance, yo reviso mucho las redes sociales, en eventos, digamos los martes, la mesa de los, eh, periodistas, en redes sociales, en Facebook, tiene en vivo un total de un, siete a diez personas en vivo en redes sociales, en Facebook solamente. Este, por televisión directa pues no hay un duda en total, pero creo que no tiene impacto. Sí tiene, eh, la información, eh, yo diría que no, no es, eh, completamente fidedigna, pero sí hace que la gente se mueva un poco en cuestión de, eh, comentarios. Pero en el alcance, yo creo que tenemos más alcance como bien, y si podemos ampliar un poquito nuestra capacidad de tecnología, transmisiones en vivo, o, este, abarcar, no nomás la red de Facebook, tenemos Facebook, Instagram, Twitter, y ya podemos crear páginas en YouTube, que son todas entrelazadas, en un programa perfecto, podemos, eh, abarcar eso, pagar cápsulas de información a Canal 21, como el que sea el grave, que los hay que va a publicar nuestro, como un comercial, y no como un noticiero, que son más de impacto. Pero, en este caso, es un proyecto que se puede trabajar. ¿Qué es la ley o no? ¿Existe ahorita un contrato con el general Regién? Creo que acaba de terminar hace como una de las, eh, ¿no? Sí, la administración también. Está por, no, no lo sé. Más igual, no sé si, eh, esa corrupción no me deja directamente del presidente. Este evento. Muy bien. Otra pregunta. ¿Usted tiene una? Ahí me cae. Ok, bueno. Perdón, Chivita, yo sí. ¿Tú no puedes hablar? Perdón, sí, puedo intervenir en una nueva parte. Primero agradecerles que estemos aquí juntos y que estén integrando la comisión. Yo nomás me gustaría dos preguntas de una duda. ¿Cuánto se paga de escenario por año? No tengo la cifra exacta, pero creo que sí te cobran de 12 a 16 mil pesos por día. ¿Entonces conviene más con un programa escenario, tu sugerencia? Igual como en los eventos privados, en los eventos de auditorio, como te voy a poner un ejemplo rápido, la turma de protesta, o una progresa, con un edificio de ese tipo, tenemos nada más dos bocinas. Dos bocinas estrenas, dos micrófimos inalámbricos. Donde a veces dices, hay que rentar otras seis bocinas para poder tener una acústica y que no sea ruido, algo que el auditorio no tiene una buena acústica, no tiene un rebote por la altura y todo eso, tienes que completar con bocinas. ¿Ya tenemos un presupuesto? Sí, más o menos. ¿En cuánto está bocina? Puede variar. Yo te puedo decir, si quieres unas estrenas, esas estrenas valen 2.800 cada bocina. Hablas de, se va a sacar a 6 o 15 mil, y nosotros podemos usar a las de 20 mil pesos de inversión para cubrir... Yo tengo el pueblo. Y tener, aparte, que a veces yo tengo dos bocinas, y me dicen, oye, ocupamos para que progresen el auditorio, y luego, dicen, ¿te tenemos solamente una preparatoria? Ya no tengo sonido, ya no tengo equipo. Entonces, esa parte también te cuesta rentar... ¿Y un escenario? Un escenario te va a costar dependiendo... Por decirte, el que pone mal cuantos disposición te va a costar un millón de pesos, un ejemplo. Y si tú lo sacas a costo de beneficio de tres años, obviamente, y que tienes tres pasos muertos que se los vas a rentar más baratos a otros municipios, es obvio que ya vas a tener una opción de ingreso y de recuperación de la misma inversión. Es la parte que yo... Muy bien, gracias. La segunda, ¿qué pasó con el equipo de la televisión abierta? Ya no están pasando los canales... Se supone que sí están funcionando los tres básicos, que es el 2, el 5 y el 7, creo que son los que Televisa maneja por televisión abierta. Lo que pasa es que con la digitalización de hace un año, las televisiones de la semana pasadas ya no lo agarran, obvio que no lo van a agarrar. Pero si tú ves, aquí dentro del SAI tenemos al equipo de Televisa que viene mes con mes a darle mantenimiento y que si te pones una televisión digital con alta edad convencional, perfectamente agarra tres señales. ¿Esto está... Sí, sí está funcionando. Lo que pasa es que la gente se queja... ¿Y cuando se van o de... el canal no te va a agarrar jamás, no te va a agarrar jamás, pero si está funcionando? No, el aparatito que está ahí va a agarrar. ¿Tres canales? ¿Tres canales? Tres o cuatro canales son repetidos. Así que es el de las novedades, el 2, el 5, el 7 de TV Azteca y hay otro canal 2. Son dos canales 2, no que son de venta, así es hecho. Bueno, yo te dije porque a mí me acababan de decir que no podía participar. Yo le pido al señor secretario que quede asentado en esto. Yo solamente iba a estar de acuerdo en que no se usaran costumbres anguñosas. Yo iba a estar de acuerdo, pero me dijeron que no podía hablar. Entonces quiero que quede asentado que sí podía uno hablar, menos votar. Menos votar en un acuerdo, en un acuerdo. De hecho la participación de los regidores en todas las comisiones es como el secretario de las sesiones, con voz informativa o alguna duda, pregunta, más no, ya si ustedes llegan a un acuerdo y se votan, en toma de iniciativas, es un procedimiento que está reglamentado, pero sí votar. O sea, los que no somos de la comisión no podemos en la toma de las sesiones de ustedes o de nosotros. Quedó aclarado. Muchas gracias. Por ahí también, si me permiten, por parte de la iniciativa de Comunicación Social, estamos previendo de que en cierto momento no se necesitará tanto de canal íntimo para entrevistas, eso, en el auditorio estamos adaptando una esquina como ser de entrevistas, buscando ser institucionales, tanto para lo que se hace, para... Estamos ahorita en el proyecto que yo traigo a Puerto, que es el tema de desarrollo de programas que a lo mejor no va, no la configura, pero sí me gustaría informarles que ahorita con el mes de la concienciación contra el cáncer, vamos a sacar un testimonial mañana de una persona que pasó por la etapa del cáncer, vamos a hacer como invitación a lo que traemos por parte de CEMUJER y del Centro de Salud, para que participen, necesitamos ya que nos haces espacio, vamos a meterlo bien a la semana de salud, bien a lo del mar a mar, este mostrógrafo del 29, que también va a haber una caravana de la salud. Entonces, por esa parte sí queremos ampliar un poquito más la información como gobierno. Entonces necesitamos, yo cuento con una camarita, cuento con, no tengo micrófonos como para ponerlos en corto, me voy al audio completamente ambiental. Entonces es la parte donde seguimos, ocupamos el equipamiento para tener más profesionalismo, dar una mejor calidad a la ciudadanía y tenerla más informada constantemente, porque si hablamos de Canal 21, nos mete la noticia, soy la noche, mañana ya nos quitan la nota. Y en cambio, si nosotros pasamos cápsulas informativas para que sean como comerciales, es otra cosa. También Radio Fónico CERA dice que tiene contacto con nosotros, que también le interesa cubrir notas comunes en nuestro municipio. Más como programa pagado. Yo le paso a Ángela, ya la casi diario, a él le toca la interacción a las 8.40 de la mañana, de lo que es sacar, sacó algo, que también le dio notas y pasamos a acciones. Pero ahorita el grupo de organización, entonces, se está queriendo acercar para tener más impactos como de introducción gubernamental, es una parte, es una parte, como le cae a ese Canal 21 sin hacerlo, porque Canal 21 lo que hace es formar actividades, actividades, entrevistas, sin tener una institucional, como en el gobierno, en el Congreso de Juárez se hace el trabajo, entonces se trabaja en favor de, no hay institucional, son notas, y el grupo de organización es lo que intenta, entonces, o sea, vamos validando con eso. ¿Se puede preguntar cuánto es el pago? No sé, realmente los dineros hay, si no, no me importa. Sí. De otro tarde, pues ya, que nos hagan llegar todo lo que, las cosas y también, para que den mejor calidad, lo más importante de esto, es que el fondo es el de las buenas y las malas que se producen. Es el de las malas que se producen. No votar, pero puede inclusive cualquier ciudadano venir, estar presente, escucharlas, más no opinar. No opinar. Como parte de Javier Ocina. Muy bien. A lo mejor ahí, eso es donde se prestó a convulsión. Muy bien. Muy bien. A lo siguiente punto es la clausura de la sesión. Entonces, una vez desahogado el orden del día, clausuramos la sesión de esta comisión, Comunicación Social, siendo la 1-27 del día 15 de octubre de 2018. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.